De frente, filtra, pelota por el otro corredor, aquí viene Franklin Flores, viene este servicio, segundo palo, quien llega, el cabezazo! Gol! 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 De la máquina! Gol de la España! Que golazo de la máquina, con golpe de cabeza para doblar a Adeno Van Torres, llega Lacayo para pulminar, para liquidar en el juego aéreo, y poner el nudo por cero a favor del conjunto catedrático de Taliballe. Pega primero el Real España, y lo hace con una gran acción, un poco complicada la pelota que le mandaban a Franklin Flores, pero logró resolver, y una vez controló esa pelota, mandó un centro muy preciso, y dentro del área no falló, Junior Lacayo, para de cabeza, colocar la ventaja a favor de los suyos, acá la repetición, esa pelota no abandona el terreno de juego, el centro es perfecto, y muy bien Lacayo, preciso, de cabeza, con firmeza y buena colocación, dándole la ventaja a la máquina, por ahora el líder del torneo, toma la ventaja en esta serie de semifinal, y usted está disfrutando por la señal de Fox Deportes.